Habitualmente, algo que se repite en mis videos es que yo les hago comparaciones asociando cosas que popularmente no están asociadas. Entonces, esa asociación que yo les hago, que intento fundamentar en cada ocasión, es lo que permite ver otras posibilidades, no realidades. Posibilidades. Yo no descarto que esas posibilidades sean en realidad, realidades. Pero, digo, es como la mayoría de las cosas. En realidad, lo verdadero es algo que, digamos, se convierte en verdadero por consenso. ¿Estamos de acuerdo en que los antibióticos son buenos? Bueno, sí, pero esa no es una verdad. Esa es una verdad transitoria en la que estamos ahora y en la que cree, no sé, una enormidad de gente, la mayoría, más del 50%, y que está funcionando como verdad. Pero, bueno, convengamos en que todo esto, los antibióticos y todo lo demás, siempre está en entredicho, siempre está diciendo, bueno, por ahora creemos esto y vemos algunos resultados que nos llevan a seguir creyendo en que efectivamente los antibióticos son buenos para la salud. Pero eso no quita que algún día tengamos que descalificar si alguien viene y dice, no, por favor, terminen con eso, los antibióticos, porque están haciendo un destino. ¿Ustedes no se dan cuenta que toda la gente que tomaron antibióticos les pasa esto a otro? Puede ocurrir eso. Y uno diga, ay, no, pero por favor, paren, paren, no fabriquen más, no tomen más esa porquería. Bueno, puede ser, puede ser. Lo mismo pasa con las verdades que no son verdades aún. Entonces yo le hago conjeturas, le planteo cosas, pero lo que tienen que tener como condición base para poder nacer es verosimilitud. Y muchas de las cosas que yo les digo son verosímiles con la lógica del psicoanálisis. Que digo de alguna manera también, es verosímil todo el psicoanálisis. Pero siempre con pie de plomo, con despacito. Despacito, o sea, no apurarnos a asegurar de que los antibióticos son buenos, ni asegurarnos a decir que el psicoanálisis es un mamarracho. No, no. El apuro no es un buen amigo de la certeza. Es más, la certeza quizás nunca la vayamos a alcanzar. Entonces, por ejemplo, Por ejemplo, nosotros andamos por la vida muchas veces haciendo cosas para tratar de sorprender en una buena gestión en la escuela, como alumnos, tener buenas calificaciones, en las competencias deportivas, tratamos de sorprender. Los regalos. Toda la industria que hay detrás de los regalos, ¿verdad? O sea, ¿qué le regalo a mamá? ¿Qué le regalo a mi esposo? ¿Qué le regalo a no sé quién? Es todo un fenómeno que está en torno a la sorpresa. Uno lo quiere sorprender de alguna manera al otro. Ahora, estamos de acuerdo en que a todos nos gustan los abrazos, porque el instinto gregario nos lleva a que esa situación de particular estrechamiento nos gratifique, nos encante. Mismo, la relación sexual de conservación de la especie incluye el abrazo, es fundamental. Veamos nosotros una situación encantadora. Alguien viene a abrazarnos o alguien al vernos abre los brazos. Es como si abriera su casa. Fulano, pero fulana. Entonces, este gesto es de recepción, de acogida. Es positivo, es positivo. Bueno, siempre y cuando la persona que hace eso no sea un enemigo hasta hace un rato, ¿no? No, ese giro no. Pero en situaciones normales, la sorpresa, pero ¿cómo te va? ¿Qué suerte? Abrimos los brazos. Lo mismo ocurre con los ojos. Cuando nosotros vemos a alguien, abrimos muchas veces los ojos, que son muy significativos, muy expresivos, y a veces simultáneamente la boca. ¿Verdad? Son gestos receptivos. Obsérvense los dibujos, los cómics. ¿Cuántos dibujos hay de personajes con la boca abierta y cuántos hay con la boca cerrada? Cuéntenlo. A ver, voy a agarrar esta revista de 20 carillas. Uno, dos, tres. Van a notar que hay un alto predominio de ojos abiertos y boca abierta. Entonces, esto es receptivo, es amoroso. Llega, digamos, a nuestro instinto gregario. Es hospitalario. Somos bienvenidos. Es fabuloso. A veces uno trabaja toda la vida para ser bienvenido en lo que sea. Y lo que estamos buscando en el otro es sorprenderlos para que nos abra. Es la contraseña, la sorpresa. En un nivel más patológico existe una perversión. La perversión, desde el punto de vista este que yo le hablo, no es una enfermedad, es una involución. La persona, digamos, inmadura, hace cosas que terminan siendo molestas para los demás. Pero en madurez tenemos casi todo. Lo que pasa es que la mayoría de las inmadureces nuestras no son tan molestas como, por ejemplo, la del Woyer. El Woyer es alguien que... Perdón. El exhibicionista, me equivoqué. El exhibicionista es alguien que anda mostrando por ahí porque quiere ver esa mirada receptiva. La logra por los peores métodos, por supuesto. Porque él, para hacer eso, tiene que andar con un sobretodo, sin ropa interior, sin nada, y mostrarse a personas particularmente ingenuas, como son los niños o las mujeres, o ciertas mujeres, claro. Entonces, lo que busca el perverso, el súper inmaduro, en un terreno que más bien es irritante y, por lo tanto, es patológico, lo que hace cuando se abre así es tratar de que el otro mire y... ¡Ah! Eso es lo que él está buscando. Y cuando nosotros estamos haciendo cosas para sorprender a los demás, de la manera que sea, haciendo alguna proeza, haciendo un chiste, ¿verdad? O sea, teniendo una ocurrencia, llegando en hora, después de no haber llegado nunca en hora. Llegamos en hora y... ¿Qué haces acá? Ya llegaste. ¿Qué te pasó? ¿Te caíste de la cama? ¿No? En realidad uno no sabe si la persona esa no es perpetuamente impuntual para generar un solo gesto de sorpresa que le abran los ojos y un poco en broma, un poco en serio, le digan, ¿qué haces a esta hora? ¡Llegaste en hora! ¡Llegaste temprano! Ahora, uno no sabe si estuvo llegando tarde todas las veces para generar las condiciones de que esto supiera efecto. Uno no sabe por qué la gente es impuntual. Fíjense hasta dónde pueden llegar las derivaciones. Si uno se deja llevar por las asociaciones libres coherentes, coherentes en lo que es la humanidad, verosímiles desde el punto de vista de la teoría psicoanalítica, que lo único que tiene de raro es que supone la existencia de una parte nuestra que no conocemos, que es el inconsciente, que tiene su propio dinamismo, su propia influencia y que tiene contenidos que a veces son difíciles de descubrir y que son particularmente ocultos y que hay que utilizar ciertas técnicas psicoanalíticas para inferir qué contenidos tiene ese gran jefe que en realidad termina gobernándonos en todos los aspectos porque es el que tiene en la mano nuestros instintos. Lo básico, lo animal, lo anatómico, lo irrenunciable sin tener que morir. Por eso puede ser interesante ¿por qué sorprendemos nosotros? ¿Será realmente por hacer un regalo ingenioso? ¿O realmente lo que nos dinamiza es ver la cara de sorpresa que ponen los otros? Particularmente los niños son ideales para hacer regalos porque son absolutamente espontáneos. Uno le regala una cosa a un adulto y dice, bueno, está, tengo que abrir los ojos, tengo que hacerme la sorprendida, ¿no? No, ¿verdad? Ahí se pierde un poco de autenticidad. Regalarle a los niños es encantador porque realmente, si les gusta van a tener la sorpresa van a abrir los ojos como nosotros sentimos que nos gusta que nos hagan delante nuestro por una acción nuestra. Que nos reciban. Eso es la contraseña. Descubrí la contraseña. Soy un hacker. Le regalé lo que realmente abrió su existencia, su ser a mí. Maravilloso.